Cuando te he necesitado, tu amor me ha demostrado que eres fiel Señor. Tú me has dado tantas cosas que no sé cómo pagarte, me libraste de la muerte dándome salvación. Tú eres fiel, siempre has sido fiel. Tú eres fiel, siempre has sido fiel. Y tu misericordia es para siempre. A ti sea el honor, toda gloria, imperio y poder. Cuando solo me encontraba, en medio de la nada, siempre estabas tú. Cuando te he necesitado, tu amor me ha demostrado que eres fiel Señor. Tú me has dado tantas cosas que no sé cómo pagarte, me libraste de la muerte dándome salvación. Tú eres fiel, siempre has sido fiel. Tú eres fiel, siempre has sido fiel. Tú eres fiel, siempre has sido fiel. Toda gloria, imperio y poder. Aquí está mi corazón, mis manos y mi voz, pues todo lo que tengo te lo debo Señor. Mi vida y mi ser y toda adoración se han dado eternamente al Cordero de Dios. Tú eres fiel, siempre has sido fiel. Tú eres fiel, siempre has sido fiel. Y tu misericordia es para siempre. Sea el honor, toda gloria, imperio y poder. Tú eres fiel, siempre has sido fiel. Tú eres fiel, siempre has sido fiel. Y tu misericordia es para siempre. A que sea el honor, toda gloria, imperio y poder. A que sea el honor, toda gloria, imperio y poder. A que sea el honor, todo gloria, imperio y poder. Que sea el honor, todo gloria, imperio y poder. Que sea el honor, todo gloria, imperio y poder. Que sea el honor, todo gloria, imperio y poder.